Hernandarias 8, 11 de marzo de 2010 acá estamos viendo el lote de vacas de Invernada que por alguna razón u otra, de edad, dientes ya no producen o no pueden producir más y se engordan y se venden para devolver el bono entonces este ganado lo está viendo acá en el campo ahora lo empezamos a ver desfilado de acá hay un camión pronto yo las conté y en estos días ya se apartaron y estamos negociándolas para embarcarlas estos ganados se reponen con vacas paridas o vacas preñadas de forma de mantener la producción por cada cabeza que está en el campo este es un ganado que está muy bien y que calculo que el resto que son 96 en total y hay camión más o menos de 40 dentro de tal vez de 20 días, un mes ya agordo el resto de los ganados que están acá que son pocos, son solamente estos el resto podrán estar solteros y ser un objetivo cambiarlos por ganados preñados pero estos no tenemos esa elección son ganados viejos o ganados con algún defecto que sí o sí se tienen que embarcar el campo está excepcional y el ganado refleja esa situación